Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta mañana se llevó a cabo en Paraguay el sorteo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora sí vienen los chidos. Se conocieron las 18 jornadas que deberán atravesar las 10 selecciones sudamericanas para llegar a Qatar 2022. Las eliminatorias sudamericanas comenzarán a disputarse oficialmente en el mes de marzo de 2020. Este martes se llevó a cabo el paso previo fundamental para el camino hacia Qatar. El sorteo del Pisturi celebrado en la sede Comeol ubicada en Luque, Paraguay. Que será el puntapié inicial el día 26 de marzo. Mientras que la decisiva fecha 18 se jugará el 16 de noviembre del 2021. Fútbol Total te trae fecha a fecha cada uno de los 90 encuentros para conocer a los 4 equipos clasificados de forma directa. Y el equipo que irá al repechaje para formar parte de la Copa del Mundo a jugarse en diciembre de 2022. A continuación te dejaremos la lista completa desde la fecha 1 hasta la fecha 18. No olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total para más. Y que tengas un resto de días excelente. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 y 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